Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, firmaron un preacuerdo para formar un gobierno de coalición progresista en España. A dos días de las elecciones generales, ambos dirigentes acordaron una coalición de gobierno, en la que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno español y Pablo Iglesias vicepresidente. Con este acuerdo se posibilitaría el desbloqueo político. Lo que en abril era una oportunidad histórica se ha convertido en una necesidad histórica, sostuvo el líder de Unidas Podemos. En tanto, Pedro Sánchez, del PSOE, explicó que va a ser un gobierno de cuatro años integrado por miembros de ambos partidos, el cual estará basado en la cohesión y lealtad. Además, abierto al resto de fuerzas políticas para construir una mayoría parlamentaria, informó el periódico La Vanguardia. El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos se compromete a garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política fomentando el diálogo siempre dentro de la Constitución, señaló Sánchez tras la firma del acuerdo. El PSOE fue el ganador de las elecciones del domingo anterior en España, logrando 120 de los 350 escaños que componen el Congreso de los Diputados, encargado de elegir al próximo gobierno del país, mientras la coalición izquierdista, Unidas Podemos, consiguió 35 diputados. En conjunto, ambas fuerzas acumulan 155 diputados, lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.